Estoy bien cuando por allá dicen, ya llegó la novia, ay Dios mío, y ya eso fue horrible, bueno Fueron dos momentos de tensión porque fue ese Y después cuando me estaba cazando la puesta tenía una araña Y acuérdense que la gente que yo soy, este, aracnofóbico Entonces, la señora estaba diciendo las palabras y le va subiendo una araña Como era un jardín le va subiendo una araña por el cabello y yo era así Y ella me decía, concentra ese joven y yo, fue horrible Son los momentos de más tensión para mí ese día Y el momento de más tensión para mí, o sea, todo fue súper relax Pero, hagan de cuenta que yo contrato dos maquillistas No me gusta que me maquillen, pero dije, a ver, por ese día voy a dejar que alguien me maquille Contraté dos maquillistas y dije, bueno, uno que esté en mi casa Para que atienda a la gente de mi casa Y mi tía, este, que vivió una cuadra de mi casa Me pidió el favor de contratarle a alguien para que se encargara de ella Y de mi prima y así, ¿no? Pues resulta que a la mera hora no llegó la maquillista de mi tía Y entonces este chavo tuvo que hacer todo También la gente que fue a peinar Entonces, hagan de cuenta que de atender a... Éramos mi suegra, mi cuñada, mi mamá y yo De ahí tuvieron que atender a mis dos primas Y a mi tía y a mi otra tía O sea, a ocho personas De atender a cuatro, subió a ocho la cantidad de personas Entonces, ahí, perdón, se jodió todo Y para mí, pues ahí sí tuvo un momento de estrés Dije, ay, no vamos a estar listas Y es que mi prima chiquita iba a entregarme los anillos Y así entonces nadie estaba listo Cuando teníamos que estar para allá irnos La única que estaba lista era yo Y este... Y mis abuelitos y mi hermano Entonces dije, pues lo siento Con ellos me voy De hecho, mi mamá llegó después Mis tías llegaron, o sea, ya era tarde ¿Tú manejaste el carro o no? No, fue mi abuelito Mi abuelito manejó Pero tú dijiste, voy a agarrar el carro y me voy yo Sí, yo de plano les dije Si no están a tal hora Yo agarro el carro y me voy Porque... Y yo pensando lo peor Yo tenía ya la atención de que en verdad Yo le había prometido el llegar temprano Y este... Y estaba así Y este... También mis amigas Paulina y Marisela Si me dicen, ya es que ya estamos aquí Y la jueza estaba amenazando con ellos Y a mí está bien nervioso Y yo... Es que la jueza estaba amenazando por ellos Dice, yo ya me voy joven Y yo así de... Entonces... La verdad El que esta chava nos haya quedado mal Si ahí estropeó todo En cuanto a que yo llegara temprano Entonces, pues ese fue mi momento de estrés ¿Quién tocó ese día? Pues déjenos decirles que Quisimos algo súper sencillo No tocó nadie más que un grupo versátil Y nos preguntarán ¿Pero por qué no tocó la sonora dinamita? No la ofrecieron, pero... Sí, la verdad fue lindo Porque es lindo cuando los mismos compañeros Te dicen Exacto Oigan, en buena onda Nosotros les tocamos Es lindo Pero... Yo decía, no quiero molestar a mis compañeros Exacto Quiero tenerlos como... Como invitados Eso Que sea un honor De que no tengan que ir a trabajar O sea, que sean invitados Que se den el gusto De bailar con otro grupo De acompañarte en un día tan especial Son tus compañeros Porque no disfrutas igual la fiesta O sea, se los digo Porque en fiestas En una fiesta familiar Pues tocó la dinamita Y tocamos nosotros Y ahí estás en la fiesta Pero, o sea, no sé No la disfrutas de la misma manera Este, nuestros compañeros nos decían Aquí estamos a la orden, eh Les tocamos gratis Les tocamos Pero yo dije No, o sea, de verdad no Yo quiero que estén ahí Como invitados Que bailen Que si quieren entrarle al chupirula Entren al chupirula Si quieren comer Comen, bailen y todo Y lo disfruten Entonces No tocó la dinamita Por esa razón Aparte De que pues vamos En ese momento Solo éramos cuatro cantantes Y ponernos a trabajar Ay, no El día de nuestra boda Como que No, y ponerlos a ellos a trabajar Y no Dijimos, no, sabes qué Vamos a contratar el grupo Vimos y somos un poquito exigentes Y vimos varios grupos Más que la de él Este grupo Pero por favor Les pedimos no tocar música dinamita Porque este Pues no Pero al grupo en vivo O sea, al DJ sí Sí, al grupo en vivo no Porque no iba a faltar Que nos quisieran Este, ay que canten Que canten Y no queríamos eso O sea, en verdad Queríamos disfrutarlo Porque No, no nos van a A lo mejor no nos entienden chicos Pero cuando en una fiesta Te piden cantar Y es repertorio de dinamita Ya lo ves más como Como trabajo Y aunque amamos nuestro trabajo Lo amamos En ese momento queríamos Que todo fuera Este, pues fiesta Para nosotros Y así Chido, ¿no? Entonces no queríamos Como que vernos en eso de trabajo Aunque si le dijimos DJ, tú sí tócate las de la dinamita Porque a todo el mundo le gusta la dinamita Es que fiesta sin dinamita Y fiesta sin dinamita Pues no fue fiesta Entonces Así fue chicos Tocó un grupo versátil Y la verdad La pasamos Bopa Genial ¿Quién lloró más? Pues ni mi mamá Ni él Ni yo No, no Bueno, mi mamá también lloró Pero el protagonista fue Fue Moisés Mi hermanito Moisés Bueno, él fue el que nos hizo llorar a todos Sí, o sea, mi hermano Bueno, sépalo Mi hermano y yo Nos llevamos muy pesado O nos hacemos bromas Que a lo mejor entre nosotros No son pesados Pero para la gente Luego nos escucha Y se quedan así como Dios, ¿qué se están diciendo? ¿Qué hermano? No se dicen eso Pero es que ustedes Sí, o sea Un poquito más allá Tenemos un humor muy negro Entre nosotros Entonces, este Hagan de cuenta Que cuando ya Quedamos en que nos íbamos a casar Y todo Mi hermano era de Ya quiero que te vayas Para que me quede en mi cuarto A mí solo Y ya, ya vete Y así, ¿no? De broma, obviamente Y el día de la boda Fue la persona Que más Que más Lloró O sea, mi hermano Estaba inconsolable Inconsolable O sea, era Este En la ceremonia civil Y yo volte Y mi hermano estaba así Y yo Y yo Ay, mi hermano Y después, este Cuando pasó a decir unas palabras No Rompió en llanto O sea, rompió en llanto Y ahí Todos Todos Como que les contagió Mi hermano Y el llanto Y todos llorando Y yo así ¿Yo? ¿Él era hablando Y yo era así? Sí, yo así Ah, y cuando llegamos Este Bueno, ahorita Sí, es que ahorita iba a decir eso Este Cuando llegamos Mi hermano ya estaba llorando Y yo Moisés No llores O sea, ahí sí le dije No llores Porque ni siquiera he entrado Y no quiero entrar llorando O sea, no me hagas llorar Sí le dije Cálmate tantito Y ya Ahorita Ahorita lloramos Y así ¿Quién nos entregó? A mí mi mamá Ay, qué lindo Mi mamá Desde que me estaba colocando aquí El El azar Creo que se llama Este En la casa Yo estaba lo más de tranquilo Imagínate que estaba tan tranquilo Que le celebré el cumpleaños a un amigo Fui a comprarle un pastel Al globo y todo Y fui a comprarle su pastel Y lo celebramos el mismo día Y mi mamá me decía ¿Por qué estás tan tranquilo? Pues yo sabía lo que quería hacer Estaba totalmente seguro ¿No? Entonces este Estaba lo más de tranquilo Cuando mi mamá Ya me estaba colocando aquí La flor y todo Para llevarme Y empieza mi mamá a llorar A llorar, a llorar, a llorar Y este ¿Cómo era la pregunta? ¿Quién te entregó? Perdona A veces me pasa eso Ah Y cuando fuimos para allá Fue muy lindo Fue muy lindo Pues tener a mi mamá Que en México Yo me la traje de Colombia Ya hace algunos años Y tenerla Y saber que su hijo Mayor se le va a casar Y ella entregarlo Fue hermoso Ella me entregó Y bueno A mí chicos Como bien saben Pues mi papá falleció Cuando yo era muy niña Y me entregó Mi abuelito Y mi hermano Momento en el que lloraron Bueno Creo que ya dijimos De que tú lloraste Cuando mi hermano Cuando nos casamos Que nos dimos el beso Nos lloramos Nada más lloramos Fue cuando Yo no lloré O sea cuando lo vi Sí me dió así como Que quiero llorar Pero antes muerta Que empezó Y yo te veía entrar así Como una potrazaina Así Con ese vestido Y así todo Con ese cabello Y yo decía Wow Pero no me dieron ganas De llorar Sino ya cuando Moya habló Y mi mamá habló Yo estaba así como Disfrutándolo tanto O sea no estaba Como que en plan De llorar Es que no era un sacrificio Era una alegría Que teníamos O sea lloré de alegría Por ejemplo Cuando él me dijo Él esté muy lindo En la ceremonia Te dijo unas palabras Me dijo unas palabras Muy hermosas Y ahí sí pues Y también Este Ustedes saben que bueno Uno baila Y toca como que Él baila él con su mamá Y yo tenía que bailar Con mi papá Y como él no estaba Bailé con mi abuelito Pero Pero este En verdad No pude Evitar Como de sentir Feo De que no estuviera Mi papá conmigo Saben entonces Aunque yo estaba Muy feliz de tener Allá mi abuelito Y todo Espérenme Porque no quiero Chillar aquí No pero Estaba tu abuelito Estaba tu mamá Sí Fue lindo Pero vamos Este Yo bailaba con mi abuelo Pero no dejaba De tener en la mente A mi papá Saben entonces Ya ahí le dejamos Seguimos con las preguntas ¿Cuánto duró la fiesta? Ay pues muy poquito Porque se nos pasó Muy rápido Como seis horas Fueron seis horas Queríamos pagar más Pero no se podía Porque Porque había otra boda Después de nosotros Pero este Hagan de cuenta Que la gente Era así de De aquí a donde nos vamos Y que no sé qué Era fregada Y nosotros así de que Sí queríamos fiesta Pero En nuestra Vagamente Teníamos el plan De ir al día siguiente A las estacas Para que O a Xochimilco A las estacas Porque estaba mi papá Porque había venido Mi papá de Colombia Porque mi suegro Estaba aquí Con mi hermano Queríamos llevarlo A conocer Morelos Y así Y no nos despertamos Al otro día Entonces Nos quedamos así De ahí Pues nos hubiéramos Ido de fiesta De haber sabido Que no nos íbamos No pero sí fuimos Pero sí fuimos A Xochimilco Sí pero ya fuimos Como a la Ya fuimos en la tarde O sea vamos Nos pudimos haber Este desvelado Y pudimos haber Echado la fiestota Pero bueno Este duró seis horas Pero esas seis horas Se nos fueron Como Como agua entre las manos La pasamos Muy muy padre ¿Qué canción bailamos? Ay qué hermosa Una canción hermosa 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 Lo que pasa es que Bueno Respetamos los gustos De la gente Pero siempre Siempre casi Siempre bailan Que a varios cientos De kilómetros O cosas Cosas así No muy Nosotros quisimos Algo más original O sea más De que sea Lo que siempre bailan Yo quería En verdad Quiero una canción Que dijera Ay esta canción Como que refleja Lo que yo siento Este Por esta cosa Que tengo Aparte ¿Saben qué? Una cosa Era muy folclórica También de mi tierra De Colombia De nuestra tierra Porque tú tienes La mitad De sangre colombiana Y este Y la letra Y lo que dicen De verdad Se lo recomendamos Que la escuchen Se llama Sabrás Se llama Sabrás De Herencia de Timbiki Es una canción Hermosa La letra es divina Este No sé Creo que iba muy bien Con lo que sentíamos Y hagan de cuenta Que íbamos Sentimos Sentimos Pero hagan de cuenta Que íbamos en el carro Y teníamos Este Entre dos Que eran del mismo grupo La de Timbito Y Sabrás Te invito y Sabrás Escúchenlas Las escuchamos Y dijimos No es la de Sabrás Sabrás Entonces Ya no ensayamos un baile Ni nada Todo fue el mismo día Que pues lo hicimos ahí Al Hermoso Y la gente Como que se quedó así ¿No? Así como que Toda la gente nos preguntó ¿Cómo se llama la canción? Esa es hermosa Nos encantó Qué original Y que no sé qué Yo estaba muy nerviosa Así cuando bailamos Porque estaba así Como que todo el mundo Nos está viendo Así me decían No bailes Y él de repente Se soltaba Y yo No te me alejes Es que lo quería tener cerca Porque estaba demasiado nerviosa Cuando estaban así Todos viéndonos ¿Cambiaríamos algo de ese día? No Ya voy Tú sabes qué iba a decir Que llegara temprano No Corten Este Bueno Lo que yo cambiaría De ese día Es que en verdad Hubiera podido estar Mi papá Y ese día Hubiera sido algo hermoso Yo lo que cambiaría Sin ser aceitoso Es que se metieron Dos, tres personas Que no estaban invitadas Y que no eran de mi agrado ¿Y qué? ¿Por qué? Ya, la siguiente pregunta Una anécdota Que nos haya pasado En la arena de miel Bueno, varias Que nos colocamos bien Harry No sabemos cómo regresamos Al cuarto de hotel Al cuarto de hotel Y hay una Otra peor Señores, me bajó el periodo Ese día a mí Hagan de cuenta que un día El tercer día Este Nos fuimos de fiesta Seis días, cinco días ¿No? Cinco días Nos fuimos de fiesta Uh Regresamos El otro día Teníamos una excursión Bueno, un paseo Pues Estamos como a las nueve O diez Entonces, sí Abrí los ojos Y le estaba así viéndome Me dijo Nos dejó el paseo Y yo Ok Y ya me dijo ¿Sabes qué? Me siento muy mal Me siento mal Me empecé a sentir mal Y me empecé a sentir mal Y cuando fui al baño a orinar Empecé a orinar sangre Sangre, 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 sangre Y me preocupé Porque me cambió muy El color mucho Y fuimos a Llamamos al médico Al médico del hotel Le dijo que era que según Que por los clavados Que te habían dicho Que por los clavados Que no se quede Y me puso ibuprofeno Con no se que Y se me quitó el dolor Le invito una cosa Pero no sirvió de nada Porque Al rato oriné peor Y no peor O sea, vivo Sangre, viva Sangre, sangre, sangre Y él me dijo Amor Y ya fui yo Y le dije ¿Qué? Y cuando vi la La orina La sangre Y la orina con sangre Yo dije 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 No Nos vamos a urgencias Ya mismo Nos vamos a un hospital Fuera de acá Y estábamos lejos Del lugar De la ciudad después Y este Y si Cuando fuimos al hospital Yo dije Dios mío Que no vaya a tener algo malo Porque después de un momento a otro Bueno, resulta que yo Por herencia de mi padre Me bajó un cálculo renal Entonces Pero yo no sentía dolor Ni nada Solamente Bueno, sentía un dolor Por acá Sí, pero no un dolor Como dicen Que el cálculo renal Es como el parto del hombre Sino que sentía un dolor Así Y yo Y oriné Y era orinando Orinando sangre Pero era la viva sangre Hasta que ya me aplicaron Hay una vaina Y me dijeron No, me hicieron Un, ¿cómo se llama? Un ultrasonido Un ultrasonido Y me dijeron Ah, es que mira Te acabo de bajar la piedra Acá a la vejiga Y este A ver si la orinas Y yo creo que la oriné Pero como que se hizo Como que se deshizo Porque tomó remedio Y todo Tomó remedios Y ya Ya de ahí Ya no volvía al rato Ese mismo día Ya después Ya no he estado orinando Sangre Y de ahí hasta la fecha Pero todo ese día Lo pasamos en el hospital Prácticamente Ay, pobichita Pues ya no hay preguntas ¿Ya no hay? ¿En serio? Sí, eso fue todo No, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos después? Pues ya Dijimos que Ah, pues nos fuimos a la casa A dormir No, es que no O sea, mucha gente Se va después de la boda A la luna de miel Pero nosotros nos fuimos Dos días después Entonces Este, de ahí a mi casa Bueno, a nuestra casa Y ya era la primera noche Que nos tomamos juntas Y yo estaba así de ¿Cuál? Porque pues mi mamá Nunca fue así como de Ay, mamá Me voy a ir a quedar con Andy O me voy de viaje con Andy Y no era De tú no te sales de esta casa Y no pasas una noche Fuera de esta casa Hasta que no te cases Entonces esa fue mi primer Mi primer noche Que no fuera por trabajo Fuera de casa Ese día llegaron los policías Que los vecinos Mandaron a llamar Porque pensaban Que le iba a matar Entonces Pues ya chicos Eso es todo Esperamos que se hayan divertido Con nosotros En este video Y pues ¿Qué? Nada Pues estamos felices De poder contarles esto Hay mucha gente Que nos está pidiendo Que subamos fotos Quizá algún día Subamos una fotito Porque queremos Dentro de O sea Les quisimos contar el chiste Pero pues El chiste El chisme Pero mantener un poco íntimo Las fotos y todo A lo mejor un día Se las mostramos Con mucho cariño Una que otra Se las mostramos por ahí Pero muy contentos A toda la gente Que nos siga en TikTok También Invitados señores Para que nos sigan ahí Tenemos dos TikTok Que son importantísimos El de Sonora Dinamita La Sonora Dinamita Oficial con una F Y también Dinamitando Y pues ya saben señores Que ahí los esperamos Denos ideas De qué más videos Quieren saber Y nosotros con gusto Vamos a hacérselo Así es chicos En TikTok Dinamitando Ya saben Aquí estamos En Dinamita Ténganos paciencia Únicamente nos van a ver A los dos Porque no hemos visto Nuestros compañeros Entonces Pero vamos a hacer lo posible Muy pronto poder subirles material Junto con los compañeros A pesar de la contingencia Les mandamos muchos besos Abrazos Y no se pierdan El próximo video de Dinamitando